Las autoridades del Departamento de Arauca se comprometieron a permanecer las 24 horas con los puestos de control al ingreso de los municipios. Allí estará la Policía, Ejército y la Armada Nacional. Bueno, se llegó a la conclusión que la Fuerza Pública va a estar integrada en un puesto de control que se instalará en las entradas del municipio de Arauca con el fin de prevenir la expansión del coronavirus COVID-19. Allí estarán integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada, con unidades de la Unidad Departamental de Salud. Esto tiene como objetivo reforzar los controles que se vienen adelantando por parte de las diferentes autoridades y al final evitar que haya contagio de la enfermedad. Los puestos de control estarán las 24 horas para evitar que personas ingresen al municipio sin ningún control. El propósito es que estén las 24 horas, que el Departamento de Arauca y específicamente el municipio de Arauca esté blindado las 24 horas con un trabajo articulado entre las diferentes instituciones para evitar la propagación del virus. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dio a conocer la problemática que se está presentando en Puente San Salvador. En Puerto San Salvador se nos viene presentando una problemática donde semanalmente llegan aproximadamente entre 100 y 120 personas caminantes que llegan haciendo transbordos en diferentes vehículos y al final su objetivo es llegar al Puente José Antonio Páez para pasar a Venezuela. Ahí hemos tenido situaciones de desorden público, hemos tenido situaciones de riñas, situaciones de hurtos y atracos a los conductores de los automotores que se ubican en este lugar. Hemos venido trabajando articuladamente con la Gobernación, con Migración Colombia, con las Fuerzas Militares y con el Departamento del Casanare pero nos falta realizar unas articulaciones más eficaces para evitar que esta problemática continúe. Ya estamos trabajando para lograr una solución eficaz y evitar que esta problemática se presente todas las semanas. En los cascos urbanos existen muchas personas de nacionalidad venezolana deambulando y se hará más control con los vendedores ambulantes. Bueno, ahí estamos haciendo un trabajo muy importante. Lastimosamente sabemos que obviamente por las aperturas económicas que se han dado en los últimos decretos ha generado que haya más flujo de personas en las calles, pero vamos a seguir articulándonos con la Alcaldía, con la Gobernación para ejercer los controles sobre estas ventas informales y obviamente que lo único que están generando es un riesgo hacia los ciudadanos porque a través de estas ventas informales se puede propagar el coronavirus COVID-19. Entonces vamos a seguir trabajando. No es una tarea fácil, pero la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares y con las Administraciones Municipales y Departamental vamos a seguir haciendo todos los operativos correspondientes para evitar esta situación. Otro de los grandes problemas es que el Gobierno Nacional ha reactivado muchas actividades en todo el territorio nacional. La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional